Amigo, ¿dónde mismo es la frontera con la Argentina? ¿La frontera misma dónde está? Pero ¿dónde es la línea exacta? ¿Dónde comienza? La luz. Ahí comienza. Genial. Gracias. Fronteras es un recorrido por los lugares quizás más llamativos, más pintorescos, más, no sé si decir característicos de esa zona de transición que tiene el Paraguay con los países limítrofes, que tiene tan diferentes características donde encontramos lugares, personajes, una fusión de culturas que es tan interesante y que no solamente nos hace pensar sino también sentir muchas cosas y reflexionar acerca de lo que son las nacionalidades, las culturas diferentes, realmente dónde están las fronteras, si las fronteras geográficas o políticas son las reales o hay otra frontera que va más allá a través de la migración, a través de la cultura, de las costumbres, de la música. Fronteras lo que plantea es que Manny Cuenca es un poquitito el ojo del espectador, la curiosidad, la pregunta, la duda del espectador. Manny es una institución de la televisión, es una figura sumamente reconocida, es un personaje muy querido y es una persona que tiene muchísima experiencia, una persona que maneja los códigos de la televisión como nadie, entonces la idea un poco Manny Mauri es hacer un dúo dinámico donde ambos podamos aprender uno del otro. Espero encontrar por sobre todo muchos elementos sorpresa, que es lo que encontramos cuando vamos a esas zonas y hay mucha gente que cuando uno va y los ve incluso como de otra nacionalidad, sin embargo descienden de paraguayos, tienen abuelos o padres paraguayos, a lo mejor en el lado brasileño ya no hablan el castellano o hablan perfectamente el guaraní, pero ahí no hablan el castellano y si hablan el portugués. Casi todo el mundo habla portugués, a lo mejor cuando vas a conversar con un brasilero si puedes hablar en portugués. ¿Peso argentino? ¿Aje, está, oye, por favor? Sí, oye, por favor. Si no son argentinos, ¿no? Nosotros mismos ahora no estamos por hacer el documento argentino también. Nosotros nos enfermamos y... Fronteras es un programa que estéticamente yo creo que su valor agregado va a ser un programa que no plantea soluciones, sino que plantea preguntas. A veces imaginamos las fronteras como grandes ríos, como montañas, como alguna línea muy marcada y que eso no siempre existe, ¿verdad? A veces el límite puede ser una simple calle que incluso pasa desapercibida por la gente que habita en una ciudad que abarca dos países o puede ser la mitad de un pequeño puente, de una pequeña pasarela, ¿verdad? ¿Cómo ese límite prácticamente es casi desapercibido? Yo creo que es una manera de entender mejor dónde estamos dentro de Sudamérica, una manera de entender mejor quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros vecinos y la cantidad de cosas que compartimos y que a veces no nos damos cuenta. Creo que es en esta época donde pensamos ya en regiones culturales y económicas en que derribamos ese tipo de fronteras. Yo creo que hablar de la frontera justamente va a ser muy interesante. Gracias. 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 Gracias.